Bueno queridos amigos de Música TV L.A. y aquí estamos con la agrupación Bueno queridos televidentes, aquí estamos en la inauguración Royal Photo Studio y Makeup Bueno queridos amigos, su nombre Mario Mario Durán Mauri, La Oveja Negra Fantasma, Jordi Cruz Renirex XL Bueno que me pueden decir ahí, como esta la trayectoria que ustedes están haciendo Cuanto tiempo tienen ya, algún CD, video para que el público los vaya conociendo Pues claro nos pueden encontrar en las páginas como Bombastic Records Ahí tenemos mucho material, hay temas del disco que sacamos que es Bombastic Records Y nada pues trabajando, también le hacemos la invitación a toda la gente Este 3 de julio en Velasco, vamos a estar presentándonos en Velasco Habiéndole el show Arcángel, así que esperamos a todos y si quieren contactarse a veces con nosotros Vayan al Facebook, Youtube, ahí nos encuentran Bombastic Records, Renirex, XL, Fantasma, Mauri Ahí nos encuentran a todos, Mario Durán, así que ahí nos pueden encontrar de parte de la familia Bombastic Records Claro que sí, alguien más que quiera platicar algo aquí en la trayectoria de ustedes Bueno ya saben que cualquiera, quieren hacer videos, quieren hacer un photoshoot, ya saben aquí está su servidor aquí de Bombastic Records Así que cualquier video y todo, tenemos videos, pueden ver como el video más reciente es el de Mario Durán y Renirex que se llama Chica Ideal Es el video más reciente que acaba de hacer la compañía, así que si ya saben, quieren videos musicales, quieren fotos, 15 años, cualquier cosa nosotros lo hacemos Y también tenemos estudio también donde grabamos nuestra propia música y también ahora aquí Mauri que hace los beats propios Así que, así que estamos bendecidos y podemos decir de que tenemos todo en la compañía, gracias a Dios, nos ha costado pero todo, todo se va haciendo poco a poco Y también la invitación antes de irnos es para este 3 de julio, estaremos cantando en Velasco Nightclub, abriendo el concierto de Alcanal, aquí Mauri, Mario Durán, Renirex, Bombastic Records Team Así que gente esperamos su apoyo, felicidades a Santiago por habernos invitado a esta presentación de su estudio de make up y foto Y a Música TV LA por esta entrevista, muchas gracias, somos Bombastic Records Bueno pues nada, nomás acá, Bombastic Records, una compañía que surgió hace 2 años, 3, hemos estado juntos, la batalla, la música y lo que nos gusta hacer Por eso es lo que, estamos aquí donde estamos ahorita, pues ellos ahorita van a abrir para un artista grande que es Arcángel Y pues nada, todo por la lucha que hemos estado perseverando y todo eso Y pues el que persevera alcanza, así que Bombastic Records somos nosotros Y paz Pues haciendo la invitación otra vez para este 3 de julio, pues estamos abriendo el concierto de Arcángel Que esperamos con el apoyo de toda la gente que nos están apoyando ahorita Y que nos esperamos allá, verlos en el Velasco Nightclub y que pues, que eso va a estar bueno y que vamos a estar presentando a los más nuevos de nosotros Bombastic Records, Mario Durán y Renny Rex, Mauri, la oveja negra y la invitación sigue en pie Tenemos tickets, si quieren tickets también, y este, generales, VIP, de lo que ustedes quieran, nosotros los tenemos, así que contáctenlos con nosotros Bueno, claro que sí, queridos amigos, ya escucharon Bueno, y pudieran, como dicen, cantarme algún promo, alguna canción, alguien, ¿quién de ustedes? Promo, bueno, o sea, a mí me gusta la poesía, me gusta cantar a la mujer hermosa Entonces yo me iría con algo como Tengo el deseo de volverte a ver Salgo con la ilusión que pueda yo tener Más que una simple conversación contigo Si fuera posible yo te digo Mauri, la oveja negra, Bombastic Records, van a YouTube, Facebook Gracias por el apoyo, mi gente Santiago, muchas gracias por la invitación Y muchas gracias, señor, a usted por la entrevista conseguida Gracias, así que, Bombastic Records Bueno, queridos amigos, ya escucharon aquí Bombastic Records, solo aquí en Música TV L ¡Gracias! 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 Gracias.